Y si Valeria, me caen, me vayan para Itzel, de parte del papalote, bueno y esto nos dice así mis amigos, nos tuvieron un tema, para ellos como un poco de gusto, y esto nos dice así, la salsa con el foris, que que, chequenlo, chequen el tema eh, la salsa con el foris, andele, andele, para sonido diamante, y Betita la coqueta, ahí está, Para Valeria, y el negro, para el lobo, y el negro, de parte del papalote, ahí está, No lo puede llegar, órale, órale, oye, para Valeria, también, ahí está, ahí para Itzel, para Perla Itzel, que que, en la salsa con el foris, andele. El negro va a seguir el camino de Valeria Brale, negro, échale Ándale No se les olvida el domingo Con video Musical Los Ángeles y Turpetlá Los Ángeles, California Ámbiles, California Y de México, el humilde Foris Todo gratis allá en la casa del Foris Allá los espero Brale 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 Ven para el lobo, se parte el papalote, ahí está, para el señor Tadeo Hernández, el niño perdón Tadeo Hernández y el señor Marquitos Arellano, ahí está, un niño del niño, un año del niño, Tadeo Hernández, próximo sábado, toda la familia corta es reunida, a ver si cabemos me cae, hasta los colados vamos a estar ahí Arale, órale Foris, échale, esto se llama Tu Camino, Alianza del Mexicano y el Divino y el Foris el Domingo, convive musical, Los Ángeles, California y Turpetlac, órale, a las doce del día, no se les olviden, adiós la cita En la casa del Foris, en Turpetlac, y en la yarda de Alianza del Mexicano, a ver si no llega la ley y se les levanta, aguas con la ley en Los Ángeles, aguas, ádele Ahí está, para Luis, y Betita la coqueta, y también para Negrita Conga, ándele Y para Campanita también, allá en el mercado de Tepito, el barrio bravo de Tepito, ándele, ahí está, desde el Foris, ándele ¿Ya se va el tema? ¿Ya se va? Ya llegaron los hermanos de la salsa, eh, bienvenidos con el Foris, sellando los baños, ahí están, los hermanos de la salsa De nuevo Seguiré en tu camino, por donde quieras que vayas Por donde quieras que vayas, por donde quieras que vayas Yo seguiré en tu camino, seguiré en tu camino, por donde quieras que vayas Tú sabes bien que te quiero, que en este día me muero Seguiré en tu camino, por donde quieras que vayas Ahora sí, eso va el tema Seguiré buscando, seguiré en tu camino Bueno pues hasta ahí...